hola chicas bienvenidos un día más a canal que os traigo hoy un haul de muchas cosas random de la vida de shane es un video hecho por mí para las nuevas hola soy marc bienvenidas un día más a mi canal y hoy os traigo un haul de shane random muy random la verdad en qué momento he cogido todo esto no lo sé por qué motivo no lo sé voy a empezar con esto de aquí casi nada de ropa somos para el hogar y así me voy a empezar esto es para las juntas es decir de la cocina o de lo que sea a los alumnos y con el móvil y os lo grabaré tú haces así titi sabes aprietas y sale y te lo deja blanco supuestamente tenía lo de mercadona que era como un triángulo creo que esto es más rápido porque lo otro luego lo tenías que pasar cuando estaba seco blablabla os comentaré tengo las juntas de mi cocina que desde que me mudé no las he hecho y eso puede hacer tres años si imagina lo pedí este set de cojines para la cama que tengo aquí ahora dos de esto y uno de éste pues para ir los camiones los lavandos porque no sólo se llena de pelos lo que vienen siendo las sábanas también se llenan de los cojines y como que me gusta tener para ir limpiando y entre unos se me han cogido otros no sé yo la que lío con los cojines no sé cuántas fundas habré comprado desde que el canal es canal mirad es que este es mi rollo todo caza sueños en la pared este es mi rollo total para decorar mi bar y me parecen preciosos pero es que la calidad es buenísima y no son caros os quiero decir a mí esto me dices que es de farajón por ejemplo y es que me lo creo me lo creo es que es buenísimo y son preciosos mirad este es otro pues como el que os he enseñado que por cierto los que os he enseñado también son de shane o sea todos los cojines de mi casa prácticamente todos antes iba un bazar muy grande que hay bazar en oriental al lado de más cerca de mi trabajo que el shane está mucho mejor y más baratos y esta es que chicas me he enamorado y esto lo pondré ahora en mi cama porque no me aguanto ya cuando es mucho de esto de invierno invierno antes me gustaba ponerlo como de pelito pero siento con los caza sueños y el pelo aunque sí que con cubre colchón que es como de pelo que yo sé que esto y el pelo no pega pero a mí pues me hace especial ilusión luego esto lo pillé para debajo de mi fregadero yo tengo una casa muy pequeña vale chicas y tengo el fregadero y debajo tengo pues el mistol para reponer tengo estropajos tengo lo de la lavadora me dije algo así me viene bien para organizar lo que hay dentro de ese cajón ponerlo aquí todo tiquitiquití colocadito bien y todo esto lo sacas coges lo que quieres lo vuelves a meter unos días el estropicio está que por ejemplo aquí el detergente no me cabe voy a poner el fregadero pero bueno lo que es el estropajo lo que es las cosas que tengo para limpiar todo como más recogidico sabéis no es que esté todo tirado es que en esta casa no cabe nada luego quiero hacer cajitas ya lo he dicho en otro vídeo que acabo de grabar como cosas para la gente más más allegada yo creo que esto para mi prima va a ser buenísimo para maquillarse es maquillarse para esto son esponjitas para maquillarse esto que si me preguntáis que es creo que son esponjitas de estas que las mojas y te limpias la cara pero no tengo claro tiene como un set así muy mono de esponjitas para maquillarte ti 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 esto que se lo compraré pues con un poco de maquillaje un poco que es una nena vale es como una cajita para cada una para este año chicas estoy muy navideña y quiero de verdad regalarles a mi entorno cosas bonitas quiero hacerle la señal de limpio a la casa una caja bonita quiero esforzarme en la gente que tengo alrededor qué que me dan todo quiero demostrarles quiero que sepan lo que les quiero y ya está y este año estoy muy navideña es verdad que algunos años lo he hecho otros años no pero este año me apetece esforzarme en que sepan que les quiero no se os parece una tontería pero para mí es súper importante luego esto hay que guay pedí estas plumitas porque tengo el jarrón que véis ahí detrás yo no sé si lo veis es que yo esto tengo que pedir refuerzos yo para poner este pues soy un desastre pero quiero poner como algunas hojitas así por ejemplo este que tengo ahí en otro que tengo en el vestido de base si que necesito refuerzos no lo voy ni a sacar más muy bonito bien como blanquito no pero no confío en mí pareció como súper bonito ya os dejaré también un clip si ya lo he puesto y si no en blogs ya sabes que en blogs lo he visto todo luego y esta bolsa de tela muy chula porque pues eso lo mismo navidad regalos y demás esta bolsita para mi cuñada me pareció muy chula muy ella porque ellos son muy pues de reciclar de barcositas de tela me gustó mucho esa mi cuñada con esto una vela un de esto lo que sea yo tengo regalos y para mi hermano creo que le compraré no sé si algo de comida no sé que podía porque te comería un hombre de las vegetariano que le congelar ya no verán un rato claro la cosa es que no come carne 3 no no procede de regalarle pescado sí que come si no come carne persigo en pescado creo que sus sus ramas y medidores si yo soy capaz de matarlo me lo como si yo no soy capaz de matar no me lo como es decir un cerdo sería capaz de matarlo o no pues no me lo como un pez soy capaz de pescarlo y matarlo con él pero sí pues si me lo como que no se basa en eso no sé no sé yo no sé la lógica que tiene yo no me quiero meter en los perinos yo no entiendo de nada de la vida no pues eso hay un chico para regalar luego esto me estaba que era grande pequeñico pero ya sabéis que me compré hace poco un set que es hace juego eh con este total y para tener en el baño no sé si puedo meter el esfoliante o que puedo meter aquí que sea más pequeño ¿por qué? ¿por qué la río? no esto tiene que salir chicas esto tiene que salir vamos lo digo yo ¿por qué no haces el clac? que esto con los otros me costó pero salió no pues eso que es muy tiqui para hacerlo en el baño en conjunto con los otros de tiqui tiqui ja ahora es que hace conjunto total con el que me pedí no sé si os acordáis que eran tres botes que ponía shampoo, conditioner y body wash pues esto igual pero este no es para body wash esto a ver qué me estoy aquí luego sigo es que me pedí como muchas chuminadas pequeñitas aunque sí que están está ahí mi perro no sé si lo veis mirad esto es un joyer de hecho es que de ropa creo que me pedí dos cosas esto es un joyero que yo todas mis joyas voy a decirlo entre muchas comillas porque yo que tengo el bisutería de la mala joyas tengo poquísimas lo que me regalan mis amigos lo vi súper cuqui para meter aquí mis anillos mis pulseras los pocos collares que tengo pero no tengo mucha cosa porque yo ya sabéis mira todos llevo este anillo y el resumen no me suelo poner nada ya lo sabéis entonces me pareció como para tenerlo en el cajón ordenado como muy guay ya os digo que son como muchas chuminadas pequeñas pero guays ay mirad aquí pues se pone 10 aquí ahora no hay chuminadas pequeñas mirad este anillo justo este me queda grande mirad muy bonito pero me queda grande no me pasa nada se lo doy a mi tía que se lo va con el que hace joder que pena que se vaya grande justo si no me pida también más más de que hay pues es como yo tengo bastante de esto toda esta cartera de cerdito que la regalaban pero creo que no está mal para hacer una caja de esta regalo contigo incluirla un cerdito este me parece un cerdo muy mono pues eso para mi prima por ejemplo en fin que salida tendrá luego es que hay tantas cosas pequeñas que me estoy como agullando un poco ay estoy grabando sin luz chicas por lo que estoy harta de verdad de toda esta vida hoy día soy que no estoy llevo un ritmo frenético porque me voy a Budapest al final de mes y es como que quiero dejaros contenido y quiero grabar y quiero hacer el vlogmas y quiero hacerlo todo y hola no eres un superhéroe eres una persona normal loco para mi vestidor y para este cuarto por ejemplo para decorar mirad Family Worldly Bigger Bagen and Love Never End pues la familia que vive siempre con amor nunca ha terminado o algo así y este me parece muy chulo para adornar cogí este cogí dos muy parecidos para ponerle la entrada es que la tengo en la navidad en la entrada tengo mi pueblita de navidad que son descalzos y un árbol eso es mi pueblita que me lo compre en Zarajo y esta es Blessed Blessed significa bendecido o bendecida con suerte parecieron también muy bonito digo por esto que es un cinturón me estoy poniendo mala para la cintura veis que según el vestido que lleve si necesitas ajustarlo un poquito esto es elegante o un pantalón o lo que sea que le quieras dar un toque veis es como de perlitas así que no te dice nada a ver queda aquí un espejo me parece que queda como un detalle muy fino o así bueno así queda un poco pero sí así que se vea todo así ti 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 pararle un toque a lo que lleves me parece guay sí aceptamos pulpo porque no sería caro y esto pues es como para darle un toque un poco estera a lo mejor si lo queréis ver así yo lo veo un poco leganto pero estera para romperlas de plástico a ver luego seguimos por esto no tengo ni idea de lo que es es que es que es que de ropa al final este pedido muy de ropa no fue vamos a abrir por aquí a ver que hay repito esto es comprado con mi dinero si no me regalan ah green tea más stick esto vi que era una mascarilla en stick para la piel de esas que creo que te haces que dejar 15 minutos bla bla mira mascarilla de limpieza de arcilla veis si de 5 a 15 minutos tenía muy buena pinta de veces que este osesina con las mascarillas voy a tirar de tijeras vale chicas me voy a dar un poco agresiva vale no me voy a poner un poco agresiva si bien no me voy a cortar es que las cajas el otro día también para abrir las sombras de Aliexpress es la que rie ahora mirad esto viene así es que viene un protegido eh amigos coño viene así tuve esto que no me voy a manchar sabéis que ahora me voy a cenar con la amiga todo esto te lo voy a hacer así como mascarilla veis por toda la cara ti 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 me encanta como huele una vez hay que mojarlo o no porque como no entiendo el chin chanchun pero vamos como no creo que hay que mojarlo porque cunde veis ya he hecho la guarada de mi vida que haces me da pena desperdiciarlo sabéis porque he echado mucho bueno da igual todo se va por el vídeo veis esto te puse la cara uy me gusta el olor me gusta la sensación te lo dejas en la cara 15 minutos si te lo quitas dicen de 5 a 15 chicas esto dejarlo como 15 5 minutos que te hacen algo uh mira como se me ha quedado la mano bueno ya está ya he hecho la guarada del día muy bien estupendo pero me parece super bonito super cookie el envase no sería caro porque siendo Shane ya os digo que caro no era tío os ha quedado humo polvo de talco me se me van a echar unos pandales y todo por lo que me voy a ir me cago bien ¿veis? muy bonito sigo con este que yo creo que será lo mismo o algo parecido al final lo tiro estoy yo chicas hay días tontos y tontos todos los días yo soy la tonta hoy todos los días madre mía esto es de verdad puede entender yo por favor solo para uso externo mantener pero que eres barra iluminadora para la piel la verdad es que la caja es lo mismo y es la misma marca si yo deduzco que voy las dos cosas y digo ay que cosa más chula y pillé las dos porque yo ya sabéis que cuando dudo cojo las dos cosas voy eh chicas voy es que veo el tiempo ya que estoy tardando pero lo digo voy a hacer mejor rapidito eh no conmigo rapidito nunca es nada en la vida esa caja me la he cargado pero bueno voy a quedarme el producto sin caja eh también os lo digo no estoy aquí para ir mirando cajas chido me mancha el pantalón me mancha todo viene roto viene roto chicas ese testigo no sale venía roto y está roto y ahora que veis se sale que no que no que está roto lo habéis visto que ya no me he cargado nada que no he tirado ahora ahí esto que es la otra mascarilla iluminadora vosotras creéis voy a hacer la misma guarrada para comprobarlo si no esto es una mascarilla o esto es una crema que raro no pone que sea mascarilla es que a ver me voy a poner esta mano vale voy a hacer como con la otra así ya saco uy que sensación más buena en la piel os lo juro me ha encantado parece como de alta gama porque pesa y es guay luego no se hable pero bueno yo creo que es una crema tal cual que bien huele chicas guay no se que deciros bien bien o sea esta me la tiene que lavar ahora y esta me deja la piel como guay si entonces no es mascarilla antes de que te tire barra iluminadora para la piel es que esta no pone que sea mascarilla limpia y seca tu piel aplica una cantidad apropiada de la barra de la zona deseada masaje gentilmente con las llamas hasta que se absorba se puede usar diariamente o sea no simplemente esto es como una crema iluminadora para volar en el rostro y esto es una mascarilla chicas muy contenta quiero indagar más con esta marca voy a ver que más cosas hay en Shein de esta marca si es que más son como de mar nos boten super cookies sigo que me lío he estado un montón de rato con eso este bolso solo ni pequeño ni feo para que hiciese yo esto en su vida no lo sé a ver si puedo volver y si no pues no se cae con él o sea muy feo muy pequeño es que a veces pido cosas que me llega luego y digo ahora nadie es más por dentro no tiene nada es largo de los que se cuelga que yo es que no he enseñado las cosas a veces y no me lo voy a quedar porque es que para devolverlo claro que os puede gustar que yo no me meto con los gustos de nadie que a veces digo esto es muy feo no es muy feo que digo yo que es muy feo que a lo mejor no es tan feo o a lo mejor no es mi gusto pero feo no es luego esto es como una tira que vi para el árbol que esto vosotros lo veis como que es una tira pero esto se ilumina yo pido un árbol grande y esto no va tan grande bueno ya veré como puedo ponerlo esto porque este año voy a montar el árbol y lo montaréis conmigo me apetece chicas tengo el espíritu en abril a ver si lo voy a suponer con esto me pedí adornos que os enseñe en el trojol ponen un abriendo para que te salga que tienes el trojol vale solo me queda esto que no es lo que es así que ah si ya sé lo que es un cestito mi gato progéptico mío le gusta meterse en el cesto del perro pero le gusta meterse en el cesto del perro porque es como su cesto y él fuera no tiene o sea yo solo tengo uno para él para mi perro en el cuarto pero ahora cogí este pequeñito no es tan pequeñito es para mi gato para ponerse en el comedor porque les tenía la mantita de verano esa mantita ya la voy a guardar le voy a poner el cesto de invierno que me parece una cucada costaba nada y menos y lo que tiene que coger es formar esto está un poco deformado pero parece muy cuqui no era caro o sea me pareció bien de precio dije ah pues mira por lo que vale eso voy a coger a mi gordita a mi tigri al gato o sea la gata ahí no se mete es el gato luego sigo con o sea y cuando tienen esas cosas como que no se me ponen en el sofá y yo soy más feliz yo a mi gato los quiero mucho pero que me venden todo de porquería no esto es un vestido creo que entender que no me voy ni a probar esto chicas perdonadme pero es que si me desnudase para algo que me hiciese la pena sí pero este vestido lo veo como con la tela rara no me acaba de hacer a ver si es que soy yo o es la tela o que es porque así a priori la tela es lo que no me gusta este vestido nada este vuelve a Shane Shane regalame las cosas y entonces me voy a dejar de probármelo todo ¿vale? esto es el tercer jol que grabo estoy ¿por qué? estoy un poco agotada chicas la verdad o sea he acabado grabando otro jol de Shane que he fingido porque luego me cambio la camiseta me he salido pero igual ¿sí? y y aparte te voy a rezar y luego me pedí esta camiseta pero le pedí la XL camisa camiseta no camisa que pareció súper chula esta sí que me voy a probar esta me parece súper chula que igual tenía que haberme pillado la L no la XL pero bueno yo es que me creo uy no me va a ir enorme o sea parece como súper original pero esto primero que va a contar detrás en su mamá la chamba segundo que es como que es más cortito adelante y más clarito detrás ¿veis? pero tampoco me la voy a probar porque la veo excesivamente grande y no me va a ir enorme y que nada chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que lo próximo que tenga que grabar sea con más a la oficina que sé que la he hecho de menos yo también pero bueno la vida es igual y eso que porfa dadle a me gusta suscribiros comentadme haced que este canal crezca por favor necesito que seamos un equipo en esto y que crezca pero si no esto no tiene sentido si no me veis si no comentáis si yo no crezco esto ¿pa qué? nada chicas que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chao